Un rival de turismo y gastronomía se viene hasta Siberianos de Fuego aquí en el Valle del Ajo Torra, miren lo que es esto una belleza para poder disfrutar en la temporada que ya comienza de la mano del amigo Hugo Flores Hola, muy buenos días estamos acá en el Valle de las Cotorras, en Siberianos de Fuego estamos aprestos para la temporada 2021 del invierno ¿Y con qué se puede encontrar el turista cuando viene acá? ¿Qué tenemos de divertido acá? Acá lo más lindo son los perros que tenemos acá en el Valle tenemos los perros, los trineos para que la familia, los turistas puedan aventurarse y también tenemos caminatas con raquetas ¿Qué tipo de perros tenemos acá? Acá tenemos los Siberian Husky que todo el mundo los conoce y los Alaskan Husky que es un perro deportivo un perro llegado en la década del 90 a las competencias, las carreras Temporada desde junio, ya estamos abiertos hasta que cambie la nieve Sí, exacto Acá nevó pronto y estamos preparados ya Como así también la gente acá en Ushuaia ha podido disfrutar la nieve todo este tiempo Ya llevamos una semana de una buena nieve y ya entrando a mitad de junio ya tenemos pensado recibir más turistas y bueno, julio creo que va a ser muy importante para Ushuaia Bueno, todos invitados entonces, estamos cerquita de Ushuaia Todos invitados, todos invitados Se hacen 20, 25 kilómetros por la ruta 3 y llegan acá a Villa Las Cotorras estamos acá al frente para que, bueno, puedan vivir la aventura más linda y inolvidable en el fin del mundo con los perros ¡Gracias! 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 ¡Gracias!